El Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional, Lorenzo Miguel, tuvo un almuerzo de trabajo con el señor Presidente de la Nación, Carlos Mena. El tema preponderante en este almuerzo fue, por supuesto, el conflicto que están viviendo los trabajadores de Hacindar en la planta de Villa Constitución. A la salida de este almuerzo, Lorenzo Miguel hizo estas declaraciones. En el día de hoy, precisamente, no digo que se hicieron las condiciones para las conversaciones. Ustedes habrán observado que la empresa pretendía hacer conversaciones con la conducción nacional para tratar el problema. Nosotros entendíamos y consideramos, como es norma y costumbre, de que sea también la sesional donde tiene el conflicto, que sea el mismo, precisamente, el compañero Piccinini que esté presente para la discusión del conflicto. ¿En qué ámbito se realizaría? Sí, no, no, lo vamos, nosotros somos los que imponemos ese criterio. ¿Hay alguna reunión prevista entre las partes, próximamente? Naturalmente, el proceso este tiene que culminar en una reunión entre las partes, porque sólo las partes pueden resolver este problema a través de la negociación. Lo que no puedo determinar es exactamente el momento, pero estamos trabajando en eso. ¿Considera que iba a tener una solución favorable? Yo tengo fundadas expectativas de que sí. Gracias. 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 Gracias.